Oye, Paula, que dice mi padre, bueno, digo yo, que me gustaría que vinieras a cenar con nosotros. ¿Lo dices en serio? ¿Una cena íntima los tres? Con sus hamburguesas, patatas fritas, pesicola y yogur de fresa y todo eso. Si no hay más remedio, porque yo de hamburguesas y patatas fritas estoy un poco hasta la colonilla. Muy bonito, muy bonito. Yo lo hacía por ti, creí que te gustaban. Yo lo hacía por ti, como si pruebas con esas fritas... O sea que yo me he puesto morado de hamburguesas para nada, ¿no es eso? Bueno, bueno, no discutáis. Conozco un sitio donde dan un pan con tomate y jamón y embutidos del país que... ¿Qué os parece? ¿Ah, sí? ¡Yupsi! Julián, pídele perdón al señor, ¿eh? Lo siento. Perdone. No tiene importancia. Oye, ¿tú te acuerdas del seta? ¿El seta? Sí, pero ese ya... ¿No te parece que podríamos... hacerle una visita? Sí, venga, vamos. ¿Cómo te parece que... ¡Sí, pero eso va a ser mejor. ¡Sí, pero la visita que podríamos verla...